El pueblo colombiano no se deja amedrentar, ni mucho menos doblegar, ante la violencia de estos grupos delictivos. En segundo lugar, nuestro gobierno no va a permitir que con violencia, con armas, hagan política. Están equivocados. En tercer lugar, nuestra fuerza pública está constituida para defender la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos a lo largo y ancho de todo el territorio. Es el momento de rodear a las instituciones, es el momento de rodear a la fuerza pública e invitar a todos los colombianos a que sigamos trabajando arduamente. Colombia requiere más fortaleza institucional en lugar de violencia, para que surja la convivencia en lugar del crimen.